No fue un problema de salud puntual, en realidad fue una intuición mía de que si seguía forzando la máquina iba a tener problema de salud. Yo sentí un momento sufriendo mi propia pasión, mi propia vocación. Ir a entrenar era un suplicio, ir a jugar un partido era una tortura, a ese nivel. Además ser médico fue muy gráfico conmigo, cuando uno tiene fiebre es fácil demostrar que tiene fiebre, cuando uno está quebrado es fácil demostrar que está quebrado. Cuando uno tiene estrés generalmente tarda más en admitirlo y en tomarse un descanso o lo que sea porque uno mismo piensa no puede ser, no tengo derecho a estar estresado. Si hay gente que se levanta a las 5 de la mañana, se acuesta a las 10 de la noche y apenas le alcanza para llevar un plato de comida a la casa. Y que un entrenador de básquet, por ejemplo, o un periodista o alguien que hace lo que le gusta, no merece estar estresado. Esa es la sensación que uno tiene, que yo tenía. Creo que es bastante general, pero no te lo permitís. Y hace que vos prolongues la actividad estresada, estresante o estresado más tiempo del que deberías. 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 con Domingo Roble. A las, no me acuerdo, a las 4 de la tarde, llego a mi casa a las 5 y media y en el Twitter ya estaba que yo había renunciado a Peñarol. Entonces, bueno, se arma un liobar o me llaman de todos lados, yo no atiendo a nadie en ese momento, porque además ya tenía programado cómo manejar mi tiempo libre, que era alejarme en serio, digamos, evitar todo, porque si no seguís en lo mismo, si yo empezaba a dar notas sobre por qué me había ido, en lugar de un descanso pasivo, iba a ser un descanso activo de lo mismo y no, yo quería que el descanso fuera lo más corto posible, porque quería volver a Peñarol. Ahí tuve el apoyo casi unánime o unánime, no sé, no me llamó nadie para decirme, te lo mereces. Jodete, todo al contrario, rivales, entrenadores, colegas, todos, jugadores, exjugadores míos, periodistas. A mí me ha tocado, gracias a Dios, ganar muchas cosas. La realidad, del año 2000 hasta ahora, la vida deportiva me ha sonreído mucho más de lo que me ha dado la espalda. Y puedo asegurar que cuando llegás a un objetivo, a cumplir un objetivo, es muy gratificante lograr la gloria deportiva, es algo único, incomparable. Pero, digamos, en la cima no hay tanto como uno se imagina. La vida está hecha de, digamos, el 100% es 95% de proceso, de camino y un 5% de puntos que son las metas, los objetivos. Y yo estaba solo pendiente de eso. Todo lo otro era vivirlo para llegar a ese punto, nada más. O sea, que pase lo más rápido posible y ver si fracasaba o triunfaba. Solamente me sentía bien si ganaba, si perdía cualquier partido. Era como perder la final del mundo. No te permite admitir que en algún momento va a ganar otro. Yo creo que juega mucho también el ego, el orgullo. Uno no lo quiere reconocer, pero es así. Que vos no querés que otro ocupe tu lugar. Que vos considerás que debe ser para siempre. O sea, una visión exagerada de la ambición. Hoy, te puedo decir, en esos 15 días vi la luz y entendí que estaba viendo la vida de espalda. No, me sirvió para bajar un poco los decibeles, ver las cosas desde afuera. Yo terminé muy tranquilo mi proceso con la selección. Tranquilo con mi conciencia, tranquilo con... Con la dirigencia. No es que no hubo polémica porque nosotros la escondimos para no mostrar. No, no hubo polémica. No la hubo. Feliz con la vuelta de julio de la selección. Me parece el entrenador ideal hoy para la selección. En buena relación con los jugadores. Con algunos, más relación que con otros, pero buena con todos. O sea, no tuve un final estresante. Pero no dejó de ser un duelo. Dejás de ser el entrenador de la selección argentina. No. 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 No.